La boca hasta los hombros para el asombro, arriba, abajo, a un lado, al otro, tantas veces la tía como sea posible, mientras más, mejor. Avisar a los hombros al rumbo del tip-tap, 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 para que el tío está en nuestro lado, que se alante con mis tres hijos, y si a ti me parece triste. Mira al compañero del lado, míralo de otra vez, y abrázalo, porque puedes haber encontrado una buena vida. Haz un diario con muy muchas hojas en canto, para que almacenes tener todo el conocimiento que encuentras. Cierra los ojos y haz un par de la naturaleza. Con una hoja nada de aire que te tenga por cinco segundos. Y ahora, toma, desenvuelve, no tome, desenvuelve el paquete que tienes en tus manos. Y, y, haga, lo que encuentres en él, para ti. Compárate los ojos con tus acompañantes, para que podamos desenvolverlos en los dos. Cuando lo lleguemos a la hoja, daremos inicio a un nuevo jardín de conocimiento. Con un nuevo jardín de conocimiento. ¿Pero vamos a dar un sabor? ¿Preparados? Sí. ¿Pero vamos a dar un sabor? Uno. Dos. Tres. ¡Tres! ¡Mmmmm! Gracias.